Año 2040 Desde el planeta Kepler 452b Luciano y su hija Tiara Llegan a la única reserva del planeta Tierra A través de un portal Hemos llegado Tal como lo imaginaba ¿Papá, eso no nos quema la piel? No Me comentaron que una capa muy invisible Nos cubrirá la piel Así como les cubren a ellos Llegan a la piel Buenos días, este es el planeta Tierra y es la única reserva del mundo. Este lugar fue nuestro hogar por años, solo somos los otros, Itatí, Chori y yo, somos los únicos sobrevivientes. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Y qué hay detrás de esa cosa luminosa donde ustedes salieron? Mi nombre es Luciano, ella es mi hija Tiara, venimos de un mundo muy lejano y ese portado nos guió hasta aquí. Padre, creo que los estamos incomodando, deberíamos irnos. ¿Tan rápido se quieren ir? Para nosotros es un honor tenerlos aquí. Entonces, papá, ¿nos quedamos? ¿Por qué no? Si así lo desean. Estos son algunos frutos que nos da la Tierra para poder alimentarnos y para poder sobrevivir. ¡Qué delicioso! ¿Qué es? Esta fruta se llama pera. Chau. ¿Qué delicioso? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sé que eres fuerte como yo. Si me escuchas, discúlpame por favor. Gracias. Te amo y te perdonaré siempre. Ya está bien, señorita. Entonces valió la pena el sacrificio. ¿Sacrificio? ¿Qué te refieres con sacrificio? ¿Samín? No, Samín no. Él era un gran hombre. Escúchenme todos. Estoy muy arrepentido por mi egoísmo que demostré y a la vez estoy muy agradecido porque ustedes me enseñaron que el amor al prójimo sí existe. Si nos permiten quedarnos en su planeta, nosotros con Kiara se estaremos muy agradecidos. Está bien. Tienen segunda oportunidad. Pero no me queda claro qué quiso decir con enseñar los nuevos cosas. Vení, papi, te enseñaré algo. Gracias. Gracias.